Un capaítulo protagónico de esta noche que tiene que ver con Formosa. Te decíamos, Sildo Infrán se fue a dormir, se fue a dormir con una lección que lo muestra muy ganador, al menos con un porcentaje de meses escrutadas muy bajo también. Pero es un feudo, un feudo que Luis Gazulla investigó y que te traemos este informe con la producción de La Cornisa para que compartamos con vos y después seguimos con los móviles en vivo. Mirá. Paraguay al 100, estamos en el centro de Formosa. Estos son uno de los galpones. Está el camión preparado. Fijate, ahí están por salir los movimientos previos. Van a llevar la mercadería para que voten a Sildo Infrán. El camión ya está preparado para descargar y de acá repartir en uno de los barrios muy humildes de la periferia de Formosa. Hay una camioneta que los acompaña, un auto que los acompaña. Aquí en las afueras de Formosa, capital, está la sala velatoria. Pero fijate vos, están los carteles de Sildo Infrán. Enfrente aquí está el búnker, el búnker, uno de los búnkers en el barrio de él y actual intendente que va por la reelección, Jorge Joffre. Estamos en el norte de la capital de Formosa. Lo que ves detrás mío es un paseadero. Un paseadero es un pequeño basurano. Vienen las personas que viven en el barrio a buscar algo para comer o algo para poder cambiar por un pedazo de comida. Lo que vas a ver ahora es la imponente residencia de Sildo Infrán, repleta de cámaras de seguridad. Fijate, una, dos, tres, cuatro cámaras de seguridad, otro portón, alguien que nos está relojeando con su celular, las camionetas de Infrán y ahí termina la propiedad, al lado la oficina de recursos y energía de Formosa. Pase, pase. Piso. Piso. Todavía no. Todavía no, todavía no me da el presupuesto para poder mandar a arreglarlo. ¿Y el piso vos lo tenés que colocar o te lo hacen ellos, el gobierno? Y el gobierno en sí nos da el módulo, nos entrega la casa en las condiciones que nos entregan y obviamente que por, bueno, a mí me dieron este módulo así. ¿Y el módulo tampoco tiene cero raso? Tampoco tiene cero raso. ¿Y te entran goteras? No, no gotea, no gotea, gracias a Dios no. ¿Y tenés un patio? Tengo un patio. ¿Y allá está el otro módulo? Ese es otro módulo. ¿Y el baño está afuera? El baño está afuera, sí, así nos entrega. Un baño con una ducha, un inodoro, un lavatorio y nada. ¿Tenés cloaca? ¿Y sale afuera a la...? No hay cloaca. Agua potable, sí. Agua potable, sí. ¿Y el enchufe? El enchufe, sí, tengo tres enchufe, pero cuando nos entregan, entregan con dos enchufe nomás. Y después todo lo que querés tener, enchufe por todo el lado. ¿Y el baño está afuera? Vale. ¿Eso es el... ¿Eso es el... ¿Eso es el... Agarrájate, no? Estos son módulos para la contingencia que nacieron en una inundación y lo usaron como un fuerte elemento o conquista política, donde es una casita de 3x4 de material. No le dan el título, es un préstamo y las personas que tienen para irse a visitar un familiar o irse a vacaciones o lo que sea, tienen que pedir permiso al Estado para que no los echen como perros. Estamos siguiendo a uno de los camiones que está repartiendo o por repartir colchones. ¿Están pasando los colchones por la elección? No, nosotros somos cooperativas de trabajo. Para cooperativas de trabajo. Ah, está bien. ¿Cuál es el problema? No, no, no. ¿Cuál es el problema? El problema no es el problema. Bueno, si no hay problema, si no quieres problema, no hay problema. Está bien, bueno. Bueno, ahí está. Horas antes de la elección, están bajando los colchones y repartiendo comida, como lo veías. Si no quieres problema, no, no me podés tirar un tazote así. No me podés tirar un tazote así. Vámonos. Por estas cosas es que nos piden que estén.